Cómo realizar un corte chifonad por Bankamps El corte chifonad se suele emplear para verduras de hojas grandes como la lechuga. Debes comenzar poniendo las hojas de lechuga una encima de la otra y formar un rollo con ellas. Recuerda poner las más grandes en la parte inferior y luego haz cortes transversales de 3 a 5 milímetros. Podrás disfrutar de una rica ensalada con verduras frescas.